El que va a arrancar con la pelota es el Atlético Municipal Señores y señores el agrado para todos ustedes compartir este partido ha iniciado el encuentro cuando aquí venía con todo el cuadro el Atlético Municipal en 5 minutos tiro de esquina entonces para el cuadro de Muni ahí está el centro de Orna despejando Capristano ahora en contragolpe Erickson Chauca está libre vamos a ver le dejaron todo ahí se lo tumbaron a Chauca encarado de la fuente puede estar le queda el rebote puede estar puso el cuerpo señores y señores cuando también terminó sentido ahí Jack de la fuente Josué Ríos se prepara Orna le pegará Orna cuidado ahí otra vez para pegarle el arquero señoras y señores la gran atajada Mario Reyes Atlético Municipal Gerson Ortiz a la mitad del campo con Santos Ríos pasó bien el esférico ahora habilitación puede estar Barragán Barragán llegó con peligro Miguel Barragán hay que decirlo se ha fallado el primer gol del partido el partido no es merecimiento de goles así que todavía todavía tenemos Chamba entonces para ambos equipos Talledo jugando así un gran partido Talledo se come toda la mitad del campo el centro para Chauca de espalda le va a quedar ahí está puede estar puede estar de la fuente de la fuente el arquero señoras y señores el arquero que le niegue el gol a de la fuente en 40 minutos se vendrá o se puede venir la apertura del marcador le pegará de pierna izquierda una buena opción aquí que fabrica el cuadro del Atlético Bruces se prepara Juan Diego Arazo primer cambio para Atlético Municipal Castro Laisa pasa bien la marca y ahora intenta ganar ahora buen servicio puede estar Barragán Barragán cuando ya lo cantaba todo Villamaría Barragán que llegó Víctor Dávila ahí preciso balón largo para Milton Bermejo Orna Bermejo complicada pelota y recupera ahora y se va vamos a ver Erickson Chauca continuó Chauca le va a pegar Chauca está y logró aprovechar logró sanar el error otra vez Gutiérrez para echar el área vamos a ver Christopher Charon por izquierda Pedro Rivera le va a pegar Rivera le pegó Rivera aprovecha algunos errores Bruces con lo cual hace daño la salida para el saca de fondo molería casa center somos fabricantes ubícalos en avenida José Pardo la perla frente a Zaga Falabella Chimbote Castro se abre libre por derecha ahora Liza ataca Muni pasó la marca de Christopher le pega gol gol Michelle Liza de un derechazo abre el marcador y con lo cual Municipal ya lo gana 1-0 a tenerla en capo propio Dávila Caprizano la pide por izquierda Pedro Rivera continuó ahora a galarse avanzando a galarse el servicio tocaba ahí Mendoza quería lanzar no sabía quién darle vamos a ver el servicio largo Dylan Cáceres lo va a enfrentar a Caprizano vamos a ver hace la gambeta la bicicleta le pega que de rebote quiere apurar aquí se fue la pelota fuera del campo pasó bien con de paz Ortiz vamos a ver el centro puede estar de media chalaca señoras y señores apareció entonces Erickson Chauca Falcone por una de las últimas de partido va el atlético va Bruce no puede ser señores y señores lo que se salvó aquí busca el penal no la inventó toda y se acabó José Ortiz se juegan tres más hasta ahora el balón por izquierda Corro sale Gerson Ortiz final por ahora entonces ese partido no se decide o no se cierra en el marcador hay un partido más ganó Muni uno a cero entonces con lo cual la llave quedó totalmente abierta ¿no? ¿no? ¿no?